Black and White es el nombre de esta colección inspirada en el blanco y el negro. Estos dos colores se unen en esta temporada para traerte looks de doble cara, altos contrastes y efectos ópticos. El blanco y el negro, reconocidos por su elegancia y glamour, se convierten ahora en los aliados perfectos para tus complementos. Tenemos una paleta de color muy ceñida a los altos contrastes, blanco, negro, fucsia, dorado, plata, miel y aguamaría. Encontrarás la mezcla de materiales lisos y gamusados, taches y pedrería. Te verás espectacular. Los acabados y detalles de la temporada son lentejuelas al tono y contrastes de suela con zapatos. Queremos destacar en esta colección zapatos de tacón en varios colores, cerrada y tipo sandalia. Para destacar tu figura. En esta colección vemos la elegancia del negro y la pulcritud del blanco. Estos colores se unen demostrándote que pueden ser una combinación estrella. Para demostrarte que los colores opuestos se atraen y que pueden ser una combinación perfecta. El dúo blanco y negro vuelve a ser tendencia esta temporada. Una combinación acertada para cualquier momento del día. Pero no podemos dejar a un lado los acentos como el rojo, los cuales también puedes combinar con negro o blanco y lograr un look perfecto. Para la oficina o para vestir en tus noches más sofisticadas. Traemos propuestas en materiales como el chaliz y el satín. Los cuales encontrarás con procesos especiales de estampación para que logres... Un look muy trendy. Taches y piedras sublimadas al igual que los recamados le darán a tus prendas ese toque para que no pases desapercibido. Para esta campaña los pantalones elaborados en chaliz de silueta amplia serán muy apropiados para cualquier tipo de ocasión. Los vestidos cortos con recogidos en los laterales serán perfectos si deseas un look seductor. Los vestidos cortos con procesos especiales de silueta amplia serán perfectos. En tu ropa interior hay colores básicos que no deben ni pueden faltar. El blanco es el primero de ellos. Debes tener un conjunto de ropa interior blanco que sea cómodo y apto para cualquier ocasión ya que es el más usado. Un conjunto de ropa interior negra es indispensable para que lo uses con tus prendas oscuras. También es fundamental tener un conjunto color piel para prendas un poco más transparentes. Blanco, negro, piel son colores que no pueden faltar. Colores vibrantes como el rojo, el fucsia, el azul eléctrico le dan un toque de moda y estilo a tu ropa interior. Materiales brillantes, livianos, que te dan una sensación de segunda piel combinados con encajes y tules. Estampados geométricos y animal print es la tendencia que Carmel tiene para ti en esta temporada. Brasier ultra liso tipo top, perfecto para que los uses con tus blusas y vestidos ajustados. Conjunto de brasier con espalda atlética y brasilera con accesorio brillante en delantero para que resaltes. Baby doll elaborado en tulle y encaje que te darán la transparencia perfecta para que te sientas sexy y segura. Panty de cintura alta con tela de control interno en abdomen para moldear tu cintura. Brasier super bra con cacheteros elaborados en encaje, con estampados en animal print en colores vibrantes para que los combines con los ligueros de la misma página. Bodys sin costuras perfectos para complementar y lograr tu look Carmel. Recuerda nuestro segmento de pijamas en diferentes siluetas para cada tipo de mujer. A la hora de cuidar tu figura practicando tus deportes favoritos, no te olvides de los deportivos de Carmel. La línea Teens está inspirada en el contraste entre la luz y la oscuridad, en la diversión de la música y las noches de fiesta, nace esta colección donde el blanco y el negro son protagonistas, siempre acompañados de colores vivos y toques de brillo. Nuevos productos para esta campaña, guantes de taches espectaculares. Trio de esmaltes escarchados, tus uñas quedarán super. Aretes para cualquier ocasión. Parlantes portables para tu computador o celular. El especial de esta campaña son los vestidos lujosos, muy cortos, con toques de brillo y siluetas innovadoras, ideales para ir a fiestas o simplemente para salir en la noche. En la editorial encontrarás diferentes formas de asesorar estos vestidos. Estampados muy divertidos en tonos neutros, con toques de color o brillo, fotos acompañadas de textos, apliques en taches y pedrería, muñecas y animales. Super cute, que no pueden faltar. Predomina en el blanco y el negro, acompañados siempre con toques de color. Sin dejar atrás colores brillantes como el azul cobalto, el fucsia, el verde agua y los neones. Hasta aquí esta campaña, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerda visitarnos en nuestra página www.carmel.com.co y hacer parte de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!